Hemos pasado de acumular 106 kilómetros, 12 horas de entrenamiento, 3400 metros de desnivel positivo, a 0 kilómetros, 1 hora de entrenamiento porque metimos entrenamiento de fuerza, y 0 metros de desnivel positivo. ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, bienvenidos aquí a mi canal de YouTube, y hoy se viene vídeo aquí en el estudio, fijaros, estas luces tan guapas que hemos puesto, y deciros que me flipa el ambiente que creamos aquí en este estudio. Nada, familia, hemos pasado a 0, 0 kilómetros, y el culpable tiene nombre y apellido. Martes pasado nos llaman del Centro de Salud Jesús Córdoba, tu turno, para la vacunación con AstraZeneca. Obviamente, no por mi edad, pero sí, al ser un trabajador esencial considerado, pues, por los que nos gobierna, toca vacuna. Martes, por la tarde, 5 menos cuarto de la tarde, nos vacunamos, AstraZeneca, no voy a entrar ni en debate, ni de si la deben poner, si no la deben poner, si qué hacer ahora, si no hacer ahora. Simplemente voy a contar cómo ha sido para mí esta vacunación, cómo me ha afectado en los entrenamientos, en mi vida normal, en mi trabajo. Bien, martes, 5 menos cuarto, me vacunan simplemente Jesús Córdoba, entramos, pinchazo aquí. En el brazo izquierdo todavía está ahí la marca del pinchazo, y todavía, uff, el brazo, pues, duele bastante, y nos pinchan 15 minutos, esperando fuera, y primera dosis de AstraZeneca ya en nuestro cuerpo. Como todos sabéis, yo hace tres meses, a finales de diciembre y principios de enero, pues, pasé el coronavirus, pregunté en el centro de salud, y me dijeron que no había ningún problema. Primero se hablaba de que sí, ahora de que no, yo decido vacunarme, puesto que si no me vacunaba ahora, ya me decían que me tenía que buscar la vida o esperar a mi turno, en función de la edad. Tengo 25 años, y no tengo ni idea de cuándo me hubiera vacunado. Bien, salimos del centro de salud, todo perfecto, pasan los 15 minutos allí en la consulta, y no me noto absolutamente nada, me marcho inmediatamente a trabajar. Pasamos el día bien, tan solo notaba, pues, el brazo como cualquier vacuna, un poco cansado, el cuerpo un poco más cansado de la cuenta, pero nada del otro mundo. Bien, nos acostamos, y yo mi idea era, pues, levantarnos y no entrenar. Ese día, si lo quería tomar de descanso, tuviera efecto secundario o no tuviera efecto secundario, ya que es algo nuevo que va a tener mi cuerpo, y que no sé, creía que si descansaba iba a ser mejor. Bien, pues, pasamos la noche medio que, nos levantamos algunas veces de madrugada, yo también un poco sugestionado, porque todo el mundo me había dicho, por la noche lo vas a pasar mal, te vas a dar fiebre, tal. Bueno, lo pasé la noche medio que, hasta las 6, 7 de la mañana pude dormir bien, ya me levanté a las 8, y fue poner un pie aquí en el suelo de mi cuarto, y automáticamente, caos. Dolor de riñones, brutal. Dolor de piernas, horrible. Como si hubiera corrido 200 millas de bosques del sur, los 101 de ronda. Todo seguido, horrible. Un dolor de patas exagerado. Es verdad que el martes hicimos entrenamiento de fuerza, pero nada de lo común. O sea, nada fuera de lo común. O sea, que todo debido a la vacuna. Me pongo el termómetro, y empieza la fiebre. 37, bueno, febrículas. 37,4, 37,6. Eso que te pone un mal cuerpo de narices, que tú dices, madre mía, cómo me va la cabeza. Total, todavía no aviso en el trabajo, confío en que me voy a vacunar, en que me voy a poner bien. Llevo tomando paracetamol desde media hora antes de vacunarme, y cada 6 horas voy tomando un paracetamol. Los médicos me dicen que es guay. Y voy a peor. Voy a peor hasta el momento en el que a media mañana, sobre las 12, 1, 2 de la tarde, me pongo en 38,6 de fiebre. Toda la mañana, tumbado en el sofá, tapado hasta arriba, destapado, sudando, con calor, con frío, paños calientes por la cabeza, oliendo colonia, que para mí se me quita el dolor de cabeza, oliendo colonia fuerte. Horribles sensaciones, horribles. Poco a poco voy comiendo, nos tomamos otro paracetamol y parece que la cosa se va espabilando. Volvemos a la tarde y 38,6 de fiebre. Un cuerpo que prácticamente no me podía estar de pie, prácticamente era ponerme de pie. Y unos dolores de riñones, de brazos, de piernas, horribles. Total, ese día totalmente parado. Día siguiente seguimos con la fiebre, 37, ya se me bajaba 36, 37,7, 37,4, pero ya bastante mejor cuerpo. Obviamente sin ganas en absoluto de entrenar, cero. Y ya nos colocamos jueves y viernes que no me noto absolutamente nada, pero que por precaución prefiero ya esta semana tomármela con más descanso. Hoy sábado, cuando estoy grabando el vídeo, ya hemos hecho el primer entrenamiento con AstraZeneca en nuestro cuerpo. Y la verdad es que hemos estado una horita rodando en el rodillo, cero problemas, no nos hemos notado nada. Y mañana, si Dios quiere, pues ya volveremos al monte. Nada, la semana siguiente pues ya empezaremos a meter carga de 90 a 100 kilómetros semanales, porque estas semanas tenían que ser cruciales para Bosques del Sur, pero son cosas que nosotros en una planificación no las podemos prever. Me llamaron de la mañana a la tarde y obviamente pues hay que decir que sí. Así que nada, para todos aquellos que hayáis visto el Strava, súper tranquilo deciros que era por esto, que a día de hoy me encuentro fenomenal. Eso sí, no sé qué pasará conmigo y qué me pondrán de segunda dosis, si me pondrán segunda, si me quedaré con una, si Pfizer, si Moderna, si Sputnik, si no sé qué me van a poner. Pero bueno, ya con el paso del tiempo lo veremos. Así que nada, familia, volvemos a los entrenamientos, volvemos a sacar vídeos de rutas guapas. Si tenéis cualquier idea de vídeo, me lo dejáis aquí abajo y uno que ya está medio inmunizado. Muchas gracias a todos por ver el vídeo y como siempre, familia, nos vemos en el próximo. ¡Chao!